Web Camerino con Martina Y entonces, yo soy Martina y hoy vamos a hablar sobre ¡Tatán! Las mamás y las cuestiones del sexo El tema del sexo no deja de ser un tabú en nuestra sociedad Y para las mamás no deja de ser un tema complicado para tratar Es más, cuando las mamás saben que este es un tema que hay que tratar Por esos días se les ve Se les ve especialmente nerviosas Como que se acercan a uno, van, vienen Como que sí, pero no, entran, salen Y cuando llega el momento en el que abordan el tema Como que se arrepienten hasta que al final tienen el valor para hacerlo Ahí comienza el espectáculo Te preguntan que si ya tú sabes que por este tiempo puedes tener novio, novia Que si estás saliendo con alguien, que sí que sabes del tema Te empiezan incluso a hacer dibujitos o a tratar de explicar cosas con plastilina Te hablan de lo absolutamente innecesario de convertirla en abuela tan pronto Y cuando ya están animadas con el tema Te empiezan a contar cositas sobre sus experiencias Y eso se torna bastante incómodo Uno no la vuelve a ver con los mismos ojos Too much information, mami Todas las mamás tienen un modo súper distinto de ver las cuestiones del sexo Tenemos a las mamás de ultraderecha Esas que creen que primero el matrimonio y después que venga lo que venga Lo demás viene después Y esa especie tiende a extinguirse Después vienen las mamás súper liberales Esas que son capaces de abordar el tema E incluso te aconsejan para cuando llegue ese momento Para que ese primer encuentro sea perfecto Las mamás inseguras Esas que todas las mañanas te miran extraño Y te abordan con preguntas y cosas raras El lunes Mi amor, pues si estás segura, pues por lo menos protégete, ¿no? Martes No sé, a mí me parece que ese muchachito como que no es el indicado Las mamás resignadas Esas que te dicen Haga lo que se le dé la gana Igual usted a mí no me hace caso Pero eso sí, cualquiera que sea el tipo de mamá Ellas siempre intuyen cuándo es el momento Las mamás lo saben todo Pero eso sí, cualquiera que sea el tipo de mamá A todas les da durísimo saber que su niñito Que su niñita ya se creció Y que puede tomar decisiones por sí mismo No es fácil saber que se creció el enano Hay que entenderlas No es fácil saber que ya tu hijo, que tu hija se creció Y que muy pronto incluso se va a ir de la casa Así que niñas, niños, chicos, chicas Paciencia Paciencia Abran los oídos y escuchen a su mamá Que no siempre es cantaleta Finalmente las mamás tienen algo que uno no tiene todavía Sabiduría Nos vemos en el próximo video Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram Aquí abajo toda la información Taggeados ¡Chao! 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 ¡Chao!